Hola chicos, ¿qué tal? Un pequeño vídeo aclarativo de cosas que voy viendo por ahí, por subir algo. Justamente lo he publicado en Instagram, no hace mucho, que hoy he visto en Instagram dos publicaciones, curiosamente, de la tumba metabólica, de dos fulanos distintos, ¿no? Cada uno de su padre y de su madre, y uno decía que no existía la tumba metabólica y otro decía que sí existía la tumba metabólica. Y cada uno daba por sus motivos y demás. Pues verdaderamente, los motivos que los dos daban tenían razón, lo que no tenían claro era el concepto terminológico de decir si existe o no existe. Es decir, uno decía que no existía, puesto que el concepto tumba metabólica como tal no se llevaba a cabo, es decir, que las personas seguían adelgazando de igual manera y tal, pero sí que decía que había condicionantes que hacían que fuera más fácil frenar la bajada o que se hiciera más difícil seguir bajando, ¿no? Y el otro decía, pues bueno, que sí existía y ya está, ¿no? Y en el fondo, pues eso, lo que digo, los dos daban los argumentos y los motivos y en realidad es normal que la gente se haga un lío. Los dos tenían razón, ¿vale? Entonces, claro, cualquier persona que tenga un nivel de conocimiento es más o menos medio, porque esto es como siempre digo, tanto con los estudios como con todo. No es tan importante el resultado final o el mensaje final de lo que se dice, sino el motivo por el que se dice, ¿no? Es decir, yo creo que está claro que hay cosas que no hace falta ni estudio ni nada, ¿no? Es decir, si tú te tiras desde un avión que está a 10.000 metros de altura, pues cuando caigas al suelo me hubieras reventado contra el suelo. Bueno, pues ya está. Eso es algo que hasta el más tonto lo sabe. Y no hace falta hacer un experimento ni nada para saberlo. Ahora, ¿cuáles son los motivos que llevan a que cuando caigas al suelo mueras reventado? Pues, yo qué sé, un traumatismo generalizado, contusiones, papapá, 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 papapá. Y ahora ya lo gordo, que sería ver si de verdad cuando llegas abajo mueres reventado o has muerto durante el camino de un paro cardíaco. Es decir, llegas al suelo ya muerto. Eso es lo verdaderamente importante, ¿no? O sea, los motivos y si dentro de esos motivos hay algo que se salga de lo normal, ¿no? Porque todo el mundo pensaría que al tirarte de un avión cuando caes abajo, pues te revientas y mueres. Pero quizás lo que mucha gente no se llegue ni a plantear es que quizás ya caigas muerto. ¿Vale? Entonces, eso es lo verdaderamente importante. Los motivos y ver si quizás la creencia popular o lo que se ve a simple vista puede no ser tan cierto. ¿Por qué digo esto y pongo el ejemplo del avión y tal, que parece que divago más que un gilipollas drogado? Bueno, la cuestión es muy sencilla. La cuestión es que ambos tenían razón. ¿Vale? La tumba metabólica como tal, como concepto tumba metabólica, ¿vale? No sé qué pasa, que siempre que me pongo a grabar los perros se alteran. Es acojonante. O sea, llevan aquí tumbados toda la tarde y ahora que me escuchan hablar se alteran. Se pensará que hay alguien en casa con el que estoy hablando o cualquier historia. Bueno, el caso es que el concepto tumba metabólica como tal, tumba metabólica, es decir, el metabolismo se tumba. No, no existe. O sea, el metabolismo no se muere, no se para, no se ralentiza, no. Lo que sí que el cuerpo siempre tiende o procura tener una homeostasis. Entonces, como procura tener una homeostasis, lo que sucede es que el cuerpo busca determinadas adaptaciones fisiológicas a ese estado de déficit continuo en la alimentación. Bueno, una de estas adaptaciones fisiológicas, que no es una adaptación como tal, es una respuesta lógica y normal, es el aumento de la absorción. Es decir, las microbiosidades, debido a que por el tubo digestivo va mucha menor cantidad de comida, pues simplemente se absorbe más, ¿vale? Esto es muy sencillo. Por eso, después, o sea, digamos, tenemos el intestino en un estado mucho mejor en cuanto al rendimiento. Entonces, ¿qué sucede? Pues luego cuando te metes la típica comida grande, esto, lo otro, tienes esos rebotes que tienes. Y luego también, ante un periodo de escasez, el cuerpo, pues debido a que se le ha estado dando de manera muy escasa ciertas cosas, intenta retenerla. Es decir, retenemos más sodio, retenemos más minerales, etcétera, etcétera. Y ahí vienen los rebotes de cuando estamos en definición, que esos rebotes cuando estamos en volumen no vienen, ¿no? Y también por una mayor sensibilidad a todo. Es decir, un músculo que está vacío de glucógeno, cuando le metemos glucógeno, absorbe ese glucógeno. Un músculo lleno de glucógeno, cuando metemos mucho glucógeno, pues ese azúcar lo trasformamos en triglicéridos, lo eliminamos por la orina, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por eso estos atracones o estas comidas libres o estos refitos, como los queráis llamar, son mucho más evidentes en épocas de déficit que en épocas de volumen. Pero sí que hay una serie de procesos que se van dando, ¿vale? Cuando la ingesta es prolongada en el tiempo. Pero no es que el metabolismo se pare o se ralentice muchísimo. No, es que el cuerpo deja de hacer ciertas acciones que normalmente no somos conscientes de ellas y por lo tanto tenemos un menor gasto. Para empezar, el estado de vigilia es menor, entonces estamos más apoyardados. Como estamos más apoyardados, tenemos un menor foco de atención y el cerebro es un órgano que consume muchísimo. Hay menor riesgo, riesgo no, riego sanguíneo al cerebro y a los músculos en general. El corazón se ralentiza, baja las pulsaciones. Entonces, esto, puramente dicho, es una bajada del metabolismo, pero no porque el metabolismo sea más lento. Simplemente está reduciendo su actividad. Es decir, es igual de rápido, es igual de eficiente. Si te haces 100 metros a 100 kilómetros por hora vas a consumir lo mismo. Lo único que te va a costar más hacer esos 100 metros a 100 kilómetros por hora. Entonces vas a ahorrar energía. Bien, es como si el pedal del acelerador le pones en modo sport y con nada que le toques el coche va a tope o le pones en modo confort y para que el coche vaya rápido tienes que pisarle a tope. Y aún así el pedal del acelerador solo está al 70%. Incluso pisaba a tope, evidentemente vas a ahorrar energía. Pues esto es un poco igual, ¿no? Entonces se reduce el ritmo cardíaco, aumenta la prolactina. Entonces al aumentar la prolactina se reduce la cantidad de hormonas 5-alfa-reductasa. Por lo tanto se reduce el EHT, por eso baja la líbido. Al aumentar la prolactina también se reduce la TSH. Al aumentar la prolactina también aumenta la aromatasa, por eso es más fácil retener líquidos. Bueno, una serie de cosas, ¿vale? Baja el ritmo cardíaco, incluso baja la temperatura corporal. O más que la temperatura corporal, la capacidad para mantener la temperatura corporal normal. Normal. Nosotros mantenemos la temperatura normal en estado de frío y demás. Se tiene que venir aquí la vaquia a jadear. Haciendo pequeñas contracciones musculares que eso desprende calorías si mantenemos la temperatura. ¿Qué sucede? Esas pequeñas contracciones musculares, como digo, son involuntarias. En invierno no sucede. Entonces una persona que come muy poco, en invierno puede tener más frío. Es decir, una serie de procesos que suceden cuando comes poco, pero que no es una tumba metabólica. Es decir, si tu cuerpo estuviera haciendo las mismas acciones, estaría quemando lo mismo. Pero es que no las está haciendo. No está teniendo las mismas pulsaciones, no está teniendo las mismas contracciones, no está teniendo el mismo perfil hormonal, no está teniendo el mismo movimiento. Incluso muchas veces movimientos de este estilo, cuando comes muy poco, se paran, se ralentizan. Entonces todo ese consumo de energía se para, se ralentiza. Pero si hiciéramos todo igual, seguiríamos quemando lo mismo. Lo que pasa es que no se hace igual porque estamos más aletargados, más somnolientos, tenemos un menor estado de vigilia, el cerebro funciona más despacio, todo este tipo de cosas. Entonces claro, quemamos menos entrenando, pero no es porque el cuerpo queme menos, porque sí. Es porque entrenamos más flojo, de manera inconsciente. Evidentemente esto nosotros no lo sabemos. Es como lo que os digo del pedal. Si tú pones el modo confort, dirás, hostia, es que voy con el pie hasta abajo. Ya, ya. Pero es que lo has puesto de tal modo, que incluso yendo del pie hasta abajo... Esto sabes como lo veo yo mucho con el GTR. Por ejemplo, el GTR tiene uno de los marcadores que tiene es el porcentaje de pedal que está activo, que está pisado. Según le pisas, tal. Cuando tú le pones todo deportivo, con nada que le tocas, a lo mejor vas a un 60% ya del porcentaje de pedal. Pero cuando le pones en modo confort, le pisas, pues a lo mejor medio pedal y vas al 50%. Mientras que en el modo sport, simplemente con tocarlo un pelín ya vas a ser 50%. Entonces el coche no es que te consuma más en modo sport, es que va más rápido, porque le estás pisando más sin tú darte cuenta. Es simplemente algo que es muy superficial, que tú no te das cuenta. Tocas un pelín el pedal y ya va al 50%, mientras que de la otra forma tienes que apretar mucho más el pedal para ir al 50%. Pues con el cuerpo sucede lo mismo. No es que exista la tumba metabólica que el cuerpo para desplazarse de aquí, de este punto a este punto, con unas mismas características, con suma menos. No. Lo que, de manera general, para desplazarse de este punto a este punto, lo va a hacer de manera distinta. Con una menor frecuencia cardíaca, con un menor ritmo, con un menor, 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 menor. Entonces eso al final conlleva un ahorro de energía. ¿Vale? Entonces, los dos tienen razón. Sí. En tanto en cuanto, ¿se podría decir que existe la tumba metabólica? Bueno, es la homeostasis. Ni más ni menos. O sea, es el término homeostasis. Punto. Pero podríamos decir que no existe. Bueno, es que sí que se dan ciertos cambios fisiológicos que se escapan a nuestro control cerebral, que los controla el cerebro reptiliano y nosotros somos ajenos completamente a ello. Tú no sabes si estás produciendo más prolactina o no. No sabes si tienes más actividad de 5-alfa reductase, por lo tanto más DHT y por lo tanto una mayor líbido. O sea, tú puedes notar que tienes más o menos líbido. Pero no el motivo. ¿Vale? En igualdad de condiciones quemaríamos las mismas calorías. Pero es que el cuerpo ha hecho sus procesos homeostáticos. Entonces, no estamos en igualdad de condiciones. Al igual que un intestino no va a absorber igual cuando estamos comiendo cada dos horas mil calorías, que cuando estamos comiendo cada cuatro horas 300 calorías. Absorbe muchísimo más en el segundo caso. Pero no es que el intestino tenga una modificación como tal o per se. Simplemente está en un mejor estado porque está comiendo menos. Y suma y sigue. ¿Vale? Entonces, ¿tuma metabólica? Sí. No. Cada uno lo sabe como quiere. Desde luego, el cuerpo no llega a un punto en el que por más que hagas, no quemas. Eso no existe. Por más que haces, más quemas. Otra cosa es que de manera inconsciente tú creas que estás haciendo más porque la sensación incluso de cansancio percibida sea mayor, de agotamiento general sea mayor y tú creas que estás haciendo más. Esto sucede como con la dieta, ¿no? Con la dieta. Que hay gente que tiene la percepción de que está comiendo muy poco y está comiendo mucho más que otros que tienen la percepción de que están comiendo mucho. Lo que digo siempre. El gordo dice comer poco y el delgado dice comer mucho. Son percepciones. Percepciones. Pero no atienden a una realidad. Entonces, una cosa es que tú tengas la percepción cuando comes poco de que todo te cuesta mucho más y de que te cuesta más bajar. Y otra cosa es que eso es cierto. ¿Vale? Entonces, bueno. ¿Tuma metabólica? Sí. No. Cada cual lo decida. Si lo quiere llamar como una terminología o no. Pero desde luego, eso de que cuanto menos comemos, llega un momento que lo mismo nos engorda más. O llega un momento que tengo que hacer más para quemar lo mismo. No. No es así. Lo único que si de manera normal estamos todo el día así con la mano, moviéndola, y cuando estamos con un déficit de energía muy grande, estamos así. Evidentemente, este movimiento al cabo del día, pues 300 calorías no las hemos comido. Pero es que eso es homeostasis, no es tumba metabólica.